Hola que tal soy Otomi Broly y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Pocket Y es que vuelvo a tener bastantes tiraditas de sobres y tengo que hacerlos, ¿vale? Tengo que tirar por los sobres, prácticamente me obligan a tirar por sobres porque necesitas cartas, ¿vale? Para poder ganar partidas literalmente necesitas cartas que sean bastante tochas, evoluciones, cosillas así Para poder ir haciendo también otras barajas, así que básicamente te obligan a hacer tiraditas Y tengo unas cuantas, ¿vale? Tengo unas cuantas por aquí, vamos a verlas Como vemos tenemos por aquí cuantas 218, así que tengo unas cuantas tiraditas para hacer y vamos a tirar, ¿vale? No sé en cuál tirar, no sé si hacer tampoco, no voy a hacer tiradas múltiples porque creo que tampoco se consigue nada, ¿no? Es decir, tasa de aparición por aquí, tasa de aparición de sobre de mejora, sobre normal 99,950% Y el sobre especial es de 0,050% Pero es que ya os digo que os tocan una barbaridad de cosas, ¿eh? Si os toca un cofre especial, esto, el sobre especial es una barbaridad la de cosas que os tocan, ya os lo digo Atención, ¿esto qué es? Consulta la pestaña para confirmar el número de cartas en un sobre Nota, al abrir un sobre los siguientes pasos se llevarán a cabo en un orden Paso 1, selección de sobre, paso 2, selección de cartas Información sobre el paso 1, selección de sobre, la selección de sobre es el primer proceso, vale, vale La selección de cartas, consulta la pestaña, selección de cartas una vez determinado el paso 1 ¿Qué tonterías esta, tío? ¿Es posible que la tasa de aparición de cartas incluidas en el mismo sobre sea diferente? Sin más, yo creo que aquí, sinceramente, el cieno nos dicen No creo que haya, me refiero, una bonificación por abrir varios cofres a la vez Me imagino que no, vale, así que otros sobres de mejora, nada, son estos tres, vale Vamos a pillar el este, vamos a pillar el este y que abrimos 10 en este y 10 de Mewtwo, por ejemplo Podemos hacer algo así Y vamos a ir de uno en uno, ¿eh? Que de verdad que me duele, eh, me duele hacerlas todas seguidas, te lo juro, tío Te lo juro que me duele bastante Aunque bueno, viendo también lo que puede llegar a tardar esta animación y todo, a ver Vale, vamos a ver Eh, ya sabéis que si nos aparece como un destello o una cosa así Es que nos toca algo guapo, ¿eh? Vamos para allá Efectivamente aquí no nos toca una mierda ¡Froki! ¡Ojo! Vale Odish otra vez Meltan Arbok, bastante guapo Y ahora viene el último ya, creo, ¿no? Charmeleon Bueno, 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 bueno A ver si nos toca un Charizard por ahí, tío Para poder hacer un buen mazo de fuego Nos molaría bastante Pero bueno, este Arbok no está nada, nada mal, ¿eh? Nos gusta Nos gusta Arbok, sobre todo porque no tenía cartas tampoco de ese tipo, ¿eh? Tengo bastantes pocas de ese tipo Vale, bim, bim, bim A ver, igual Igual es mejor abrir de 10 Madre mía, es que si no esto va a ser una locura 120 Vamos a abrir 120 Pero de este Vamos a abrir 120 de este Y después los que queden En el... En el de Charizard O en el de Pikachu Es que pidieron tipo el de Pikachu Pero bueno, ya que empecé con el de Charizard Ya que empecé con el de Charizard Pues vamos al de Charizard Vale, pim, 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 pim Aquí no sé si nos aparece ¡Uh! Ojo ahí, ahí vi un sobrecito con algo guapo, ¿eh? Me ha aparecido el destellito Pawniard Ok Cubón Snom ¡Uh! Zediscord Me gusta Me gusta Pero no tengo al primero Así que a ver si nos tocas Electric Vale Bueno Dito Ojito Vale Dito Clobopus Rats Bonita Porygon No sé cuál era el sobre En el que aparecía el destello La verdad No tengo ni la menor idea Y vi por aquí Pinsir Golet Venonat Lilligant Joder Creo que es este, ¿eh? Creo que es este Ratata ¡Qué guapo! ¡Hola, chaval! Y este Golbat ¡Qué guapo, tío! ¡Buah! Me mola muchísimo el art Es que estos que son así tan originales Me molan muchísimo, de verdad Tremendo 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 Dodu Psyduck Y Zentiscord Otra vez Vale Aquí tenemos a Golet En el número 5 Kingler Slowpoke Eevee Y Frosmod No me están tocando cartas así tampoco muy nuevas Bueno, Slowbro Pues efectivamente sí que es nueva Vale Dodu Farfetch Dratini Y Frosmod otra vez Vale Tenemos a Grimer Vale, cofre número Bueno, cofre Dios mío Ahora tengo los cofres metidos en la cabeza Sobre número 7 Grimer Pinsir Psyduck Pawniard Y Koga Ponga tu Mook o a tu Withing que esté en el puesto activo en tu mano No tengo ninguno de los dos Crack No tengo ninguno de los dos Sobre 8 Koga otra vez Farfetch Pawniard Pidgeotto Qué guapo Qué guapo Y Kingler Tengo a Krabi No lo sé No sé si tengo a Krabi La verdad Vale, cofre número 9 Clobopus Eliolisk Kirlia Golet Y Mr. Mime Bueno, unos cuantos aquí de psíquico Vale, no nos viene mal Por eso quería abrir también estos sobres Vale Pidgey Slowpoke Sin chino Min chino Y Frosmod Quitando, joder Quitando ahí Al golpate Sí que me tocó Pichipicha, eh Abrimos otros 10 de este O abrimos del otro De Charizard No lo sé No sé qué hacer No sé qué hacer A ver, creo que hemos conseguido también por ahí alguna misioncita Y seguramente podremos recoger alguna cosa 151 Ojo 151 se socia la Pokédex El Pokémon rojo y Pokémon azul Ha habido un total de 151 Pokémon Efectivamente Efectivamente Vale, saltamos esto por aquí Saltamos esto Pim, pam, pum Perfecto Y no podemos abrir 10 cofres Que yo sepa Uy, no, no, no No voy a utilizar lingotes No sé ni cómo funciona lo de los lingotes Pero creo que por ahora es mejor no gastarlos Vale, mejor reservarlos A ver qué tal Vale Nos dan por aquí cosillas por subir el nivel 8 Ok Y en misiones tendrían que darnos alguna que otra cosilla también, ¿no? Unas cuantas Vale Que es esto de aquí Que creo que solo se podía cambiar por alguna cosa que no me interesa Baraja Vale Me dan la baraja de Koga Completar Vale Millón completada Perfecto Tengo una baraja de préstamo Very well, Manuel Por aquí premium no tengo Que lo tendré Ya os lo digo que lo voy a tener Y por aquí creo que nada, ¿no? Esto creo que es la recompensa por el agradecimiento de partida Pero hay un límite diario Efectivamente Vale Entonces, ¿cuánto tenemos? Ciento Ciento qué Ciento tres Ciento tres Vamos a ir por la de Charizard Venga Continuamos con el de Charizard Claro, es que no quiero ahora mismo Esto no Tengo que ir de uno en uno ahora mismo ¿O qué? Parece que tengo que ir de uno en uno A ver Pimba Vale Vamos a ver si nos sale un brillito Voy a pillar el primero ya Porque me da un poquitillo de pereza Sinceramente Ya Ay, hombre Hitmore Frogadier Ojo Blizzle Ostras, me están tocando cartas nuevas Meltan Y Tío Es la tercera vez que me toca este pinche Literalmente la tercera vez, ¿eh? Que me mola Que está muy guay Y todo lo que tú quieras Pero ya tres veces, cabrón Ya tres veces Joder Joder, joder, joder Puntos de sobres Vale Los puntos de sobres también tengo que echarles un ojo Porque con 500 se podía comprar al Charizard Vale 180 se asocia a Nocturl Cuando necesitas pensar Gira la cabeza a 180 grados Para agudizar su capacidad intelectual Igual tengo que probar yo así Cuando juegue partidas Igual tengo que hacer así también yo A ver si Si ese hay manera, tú A ver si ese hay manera Vale Siguiente Venga Abrir el cofrecito Pimba Vamos por ahí A ver esto Sinceramente Tendrían que poner una forma Para que puedas gastar todos tus tickets de golpe Aunque no sean 10 10 sobres ¿Sabes? En plan de Pues mira Abres 7 sobres Y ya está Tampoco pasa mucho ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay! Cotoní Esquido Ducklet Tauros Y Flareon Ojito, lanzallamas a 110 Chaval Tremendo, eh Tremendo Not bad Not bad Vale, vale, vale De fuego estamos teniendo ya bastantes, eh De fuego no nos vamos a quejar Los que tenemos Sinceramente Me cundiría obviamente Charizard de X No te voy a engañar Pero Ojito, eh Que no está No está nada mal ¿Vale? Pimba Abrimos otro cofrecito por aquí Y vamos Estamos consiguiendo también experiencia Que eso también pues nos ayuda bastante, eh Pero eso también tenía que abrirlo Quería abrirlo ya Así que eso Y no quiero abrirlos Que no quería abrirlos en privado Joder Este porque está dando la vuelta Hmm ¿Eh? ¿Cómo? ¡Qué guapo! Gloom Sí, sí, sí Tremendo, eh Me gusta Vale, Spiro Ah, esto creo que empezamos por el final Creo que si se le da la vuelta Se empieza por el final Aunque yo no le di la vuelta Las cosas como son Yo no le di la vuelta No sé por qué eso estaba dado la vuelta La verdad Pero bueno Tenemos un Gloom ahí bastante guapo Y no salió brillito, eh No vi ningún brillito Así que puede ser que te toque también cosas guays Aunque no te toque Aunque no Aunque no tenga el brillo El sobre ¿Vale? Si te toca el brillo Pues lo más probable es que sea asegurado Que te toque algo guapo Pero si no lo tiene Pues puede ser que también te toque algo guay Eso está bien Eso está bien Vale Pim, va por aquí A su lado de abrir un sobre de mejora Y que me das Que me das Que me das Vale Pues Este porque está dado la vuelta, tío Si no entiendo Por qué está dado la vuelta No quiero el que esté dado la vuelta Yo quiero el mejor para el final Joder Joder Dugul Gogoat Miauz Chinchino Uuuuh Moltres, tú Me tienen aparecido Moltres Pero de locos X La peña tiene Mewtwo Tiene absolutamente de todo Y yo no tengo absolutamente nada Pero bueno Ahora tenemos un Moltres, eh Ataque aéreo 130 Lanza una moneda Se sale y cruz El ataque no hace nada Hostia, es durillo, eh Es durillo Después de meterle Tres de estas energías Es durillo que haga eso A ver Si mete Si mete un castañazo Lo revienta el enemigo, eh Pero Puff Puff El 50-50 ahí No me acaba de gustar nada, eh Si llega a ser una persona Si fuese una persona Que tiene suerte en todo Pues Ahí ni tan mal Pero Conociendo mi suerte No te creas tú Que me acaba de hacer mucha ilusión La verdad Vale Vamos a ver A ver A ver que nos toquen este Y Que no Venga Tú Tú Ya Joder Rattgate Hostia, espérate Que fui muy rápido Mawel Charmeleon Bleedle Y Exegutor Está guapo Está guapo Bastante simple La verdad Bastante simple Vale Creo que hemos subido de nivel Creo que hemos subido de nivel 203 cartas Tenemos ya Vale Nos quedan que Tres Tres aperturas Una cosa así Más o menos Tres aperturitas de cartas Yes Yes Vale Pimba Vamos a ver Pues fue un X Joder Un X no estaría mal Tío Porque me tocó el matchup De antes Pero claro Si no tengo a matchup Y no tengo a matchup No lo puedo utilizar Entonces Eso es un poquito Cagada La verdad Hitmonchan Matchup Vale Estaría muy bien Matchup Te voy a engañar Ulu Y Matchup Otra vez Me caigo en todo Lo cagable Pero es que no tengo a matchup No tengo a matchup Hijo mío Que no entiendes Parece que me escuchó El juego También te digo Parece que el juego Me escuchó Estaba hablando de matchup Y tal Y empezaron a tocar aquí Las prevoluciones ¿Qué coño es esto? Vale Pasando de esto de aquí Pimba Otro sobre Por aquí Me falta este y otro Y no sé si subo de nivel Puede ser que pueda abrir otro Vale A ver A ver A ver Tú mismo Ya está Todo por saco Vale Wubat ¡Qué guapo chaval! ¡Hala! Tremendo lapras Tremendo lapras Chaval Hidrobombas Si este Pokémon Tiene por lo menos Tres energías Adicionales Unidas a él Este ataque Hace 70 puntos De daño más Es decir Que tendría que tener Cuatro energías Para que hiciese Noventa de daño Noventa de daño A ver Tampoco es una locura Para meterle cuatro energías Pero el arte está guapísimo El arte está precioso La verdad Y Prime Pero no tengo a monkey Tampoco O sí que tengo a monkey No sé Tío ahora mismo dudo Ahora mismo dudo A ver Me están tocando unos art preciosos Cosas como son Ahí no me voy a quejar Vale Con los art que me están tocando Pero Pero algún EX Estaría guay No te voy a engañar Algún EX Ojito que molaría bastante Venga Último Sobre No sé si es el último La verdad Porque si subí de nivel Seguramente me den algo Para poder abrir otro Vale Noop Noop Tú no Tú Tú me das buena espina Tú me das buena espina Amigo Bueno Vamos viendo Meltan Meltan Otro art De Meowth Vale Tremendo Tremendo art De Meowth Charmander Y solo me faltaría Charizard Y Kabuto Tengo a Kabuto Tengo a Kabuto Sí, sí, sí Tengo a Kabuto Diría que sí que lo tengo Vale Hemos subido ahí efectivamente De nivel Ojo Los art que me están tocando Son preciosos Son totalmente preciosos La verdad Vale A ver Eso por ahí Perfecto Y ahora sí Vamos por aquí Me pone que he subido de nivel No Ahí estamos Nivel 8 Nivel 9 Y nos dan Cositas Cositas Vale Tengo para otra tirada ahí Efectivamente Completamos Esto de aquí Que esto Creo que era solo para conseguir Chapitas Diría Vale Baranja No sé qué Vale Venga Último Último Tengo 190 puntos Ahí estamos Último por aquí Pimba Venga va Dame un X ahí Bien guapo Dame un X bien guapo Va Este Suana No tengo el anterior Así que estoy jodido Clobopus Magmar Pawniart Tío Joder Me están tocando unos Art Súper bonitos Tío Súper bonitos Pero es que no son No son hay cartas Tampoco que digas tú Que son una auténtica Barbaridad Pero bueno Está guapo Está muy muy guapo Tío Es que los artes Son muy bonitos Joder Vale Estamos ahí en nivel 9 Perfecto Y ese diría que ya sí que sí Era mi último Mi última tiradita 223 cartas 223 cartitas Nada nada mal Bueno creo que algún cofrecito Digo un cofrecito Alguna baraja Ahora mismo puedo hacer Que me Que sea más interesante Que las que tenía Porque las que tenía antes De verdad Había algunas que no No había por dónde cogerlas Únicamente estaba utilizando La de Marewake X Que tenía Pero ya os digo La de Machamp Aún sigo sin poder utilizarla Porque no tengo a Machamp Entonces ahí estoy un poquitillo Jodido Pero bueno Creo que ahora con lo que he conseguido Sobre todo también con los de Psíquico Puedo hacer alguna baraja de Psíquico Así que Así que ni tan mal Y nada chicos Pues eso sería todo Yo os digo Voy a ir haciendo así Aperturitas Vale Seguramente pues las vaya grabando Más o menos Eh Pues cuando vaya consiguiendo los cofres Y después pues puedo hacer una recopilación De todas las tiraditas que hice Y nada chicos Ya sabéis que os agradecería muchísimo Un poquitillo de apoyo Un likeazo Una suscripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!